En los operativos realizados por policía, ejército, guardas de tránsito y otras autoridades de la alcaldía de Neiva, fueron encontradas decenas de personas, especialmente motociclistas, que conducían borrachos, violando el decreto de toque de queda. Muchos conductores de motocicletas y de vehículos en alicoramiento, encontramos por ejemplo otro taxista que en su vehículo llevaba a su esposa, a sus hijos y se vio de alguna manera maltrato hacia ella y hubo que también hacer un requerimiento, activar ruta para que no haya violencia contra la mujer, contra los niños. Las autoridades recorrieron las 10 comunas de la capital del Huila y encontraron decenas de personas que desobedecieron el toque de queda, exponiendo su vida, su integridad. Unos pocos han infringido las normas y de esa manera la alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Movilidad, la Dirección de Justicia, la Policía Nacional, la Dirección de Seguridad y Convivencia que han llamado la atención para sancionar a quienes se portaron mal. Durante varias noches, las calles de Neiva fueron testigas de la cantidad de motociclistas que invadieron avenidas y de manera irresponsable se dedicaron a recorrer la ciudad sin temor al contagio por el COVID-19. Así, este fin de semana se movilizó una cantidad considerable de motocicletas, de vehículos, personas que pensaron en infringir el toque de queda y pues se aplicó la norma. Apoyados con nuestro personal de tránsito, se hace la inmovilización de estos vehículos, se hicieron comparendos, de igual manera se hicieron comparendos por violar el decreto de toque de queda. Más de 170 motos y vehículos terminaron subidos en las grúas. Estos vehículos finalizaron en los patios de tránsito. Un poco más de 130 inmovilizaciones el fin de semana, con cerca de 200 personas que recibieron comparendos por violar no solamente el tema del decreto de toque de queda, sino también por andar en algunos vehículos sin documentos. Más de 290 comparendos impusieron las autoridades a los desobedientes. Expertos en salud aseguran que quienes estuvieron expuestos en las calles en las últimas noches serán los probables contagiados de coronavirus que aparecerán en aproximadamente dos semanas.